hey gente bienvenidos a un nuevo episodio estoy acá feliz de estar con ustedes de pinceladas ya me conoces un mega saludo que tengas un bonito día hoy te traigo noticias que compartió el equipo epic sonic con la comunidad y con la comunidad en la comunidad en general entonces bueno fíjense los que le voy a decir van a ser cosas que si son oficiales pero quizás no sean totalmente definitivas pueden haber cambios no pueden salir en esas fechas que les voy a decir así que ojo con eso pero hay cosas bastante bastante interesantes no se te olvide darle fuego fuego al botón de like y compartir el vídeo si te gusta y por qué no te suscribes al canal a ver qué tal te parece el contenido bueno la primera noticia que les quiero compartir son estos tres mapas y la luna tres no factory ya están casi que totalmente finalizados la versión remasterizada pero hay un pequeño problema que es el peso el espacio que va a ocupar en los dispositivos se presume que la actualización va a pesar más o menos dos gigas o un poco más y cuando salga todo esto quizás mucho más y la opción va a ser como hacen ya muchos juegos que tú te bajas el paquete del juego y va a ser opcional que tú bajes la opción en hd de estos en mapas y tú tienes un dispositivo que soporta hd y tiene espacio lo haces y si tu dispositivo no tiene esa capacidad pues no lo haces me parece una opción muy buena para los que tenemos dispositivos de gama media hacia abajo déjame los comentarios cuál es tu dispositivo si soporta una nueva actualización pesada del juego y si tú puedes jugar en hd porque bueno si no juegas en hd esto como si nada si vamos a poder jugar los mapas normales la siguiente noticia es bastante bastante interesante van a venir estas armas bastante interesantes como van a venir en la actualización 6.9 si déjenme quitarme aquí para que me vean acá actualización 6.9 van a salir estas estas armas en un evento tal cual como estamos ya acostumbrados si va a venir un nuevo evento van a venir tokens los cofres y eventos bueno allí lo que siempre sucede y vienen estas armas yo las probé en el tercero pasado estaban traspasando el escudo ansil y le seguían haciendo daño al hok cuando tenía la habilidad activa de reflector si volando entonces no sé cómo vendrán estas armas de verdad que cuando vi que traspasaban el escudo ansil dije yo ya esto es demasiado pero no sé si eso sea definitivo la cuestión es que vienen en la próxima actualización como quien dice así que bueno déjame los comentarios si te parecen ok o si te parece que van a salir demasiado p yo te digo bien pues salen las cosas súper op y que sucede luego que sucede le dan nerfeo así que bueno no hay que hacer mala vida con esas cosas esto sí que nos nos compete no a todos pero se va a venir un cambio de plataformas y van a mover a los jugadores de la plataforma game room a steam al parecer el juego ha tenido problemas con con la plataforma de facebook problemas bueno problemas técnicos de compartir datos información lista de amigos muchas cosas algunas personas más complejas y la solución va a ser mover de la plataforma game room a steam vas a conservar tu cuenta si claro que si vas a conservar tus armas tu nivel tus robots todo así que no te preocupes lo que sí tienes que estar es atento cuando esto se haga oficial para que tú hagas todo el procedimiento y no te pierdas esta oportunidad lo que yo me imagino es que la gente que es jugar en game room y luego se le olvide o no haga este cambio plataforma lo más seguro es que si va a perder su cuenta así que tienes que estar muy atento a ese proceso ok esto también nos interesa y es la noticia más importante en la actualización 7.1 7.2 te viene el primer paso de la actualización de servidores a gran escala qué significa esto pincelada bueno supuestamente lo que leí es que se viene la actualización para atacar el problema del lag ya no vamos a tener tanto problema en el lag no sé ojalá que suceda yo quiero ser positivo porque bueno yo personalmente soy víctima del lag déjame en los comentarios si tú también sufres del lag y si esto te parece positivo y esto se acomoda gente me voy a poder jugar durante el día normal como un ser normal sí porque yo juego durante el día pero con las cuentas de liga plata liga diamante pero liga campeón no puedo porque me da demasiado lag ojalá que esto suceda se acomode y sea el primer paso ojo el primer paso no es definitivo para que los servidores dejen de fallar tanto el mapa habéis mucha gente tiene hype con esto sí que sale el mapa que es muy bonito que te vas a poder teletransportar bueno esto va a salir en la actualización 7.0 mi opinión personal este mapa me cantó en el test server pero en el test server todos tenemos las mismas armas mismo nivel no jugamos en equipo y esto queda así ojo que te puedes teletransportar no sé cuáles van a ser los raspa definitivos pero ojo es mi opinión cuando salgan los clanes chetados y hagan esa teletransportación de titanes de toda vaina de los minos de los noens va a ser una total masacre y ojo es mi opinión déjame en los comentarios qué opinas tú de estos mapas cuando te salgan escuadras de clanes ojo cuando juguemos normal va a ser muy divertido pero qué va a suceder cuando salgan escuadras de clanes bueno gente esta noticia es bastante llamativa porque hay mucha gente que quiere mapas nuevos esto es lo que le coloqué de título a este vídeo tiene un mega rebalance de drones va a suceder en la actualización 7.0 si esa actualización va a estar bastante picante así que es hay que estar atento big sonic y su equipo han detectado tres áreas sí o contextos que son bastante complicados para los pilotos cuáles son esos bueno las variaciones incontrolables actualmente tú te compras un drone o te lo ganas y tiene zócalos al azar si los zócalos son los espacios que trae eso como consecuencia que mucha gente tiene un drone y no utiliza porque no le interesa esos zócalos que salieron sí entonces eso lo van a acabar ya no va a ser al azar van a tener zócalos definidos me parece súper bien esa 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 parte todavía no se sabe cómo va a funcionar si cómo va a funcionar definitivamente esto si es que acaso tú puedes seleccionarlos que que acaso vienen y te dicen bueno este tiene tantos zócalos y tú si no sé cómo funcionar esa parte porque la mayoría de drones que yo tengo me los he ganado en los eventos así que bueno la segunda es la falta de claridad porque falta de claridad bueno hay demasiados microchips demasiados efectos que se parecen a otros y la gente no termina de entender cómo funcionan por eso tomamos la decisión que varios microchips van a desaparecer simplemente van a desaparecer y van a ser mucho más fácil de entender así que ojo con eso que se vienen cambios en los microchips complejo y confuso de usar bueno lo mismo la gente no termina de entender cómo funcionan los microchips de armas que microchips les sirven nada de eso yo pensaba hacer una guía como les dije pero estaba esperando que saliera esto y bueno no voy a hacer la guía si van a eliminar microchips porque más imagínate no tiene sentido así ok pero cuáles son las tres cosas que me parecen a mí que son más importantes en este rebalance ojo hay muchas más cosas pero esto es lo que mi opinión personal yo que leí la noticia te las digo si van a ver una reducción de zócalos si los drones vienen con espacios para los microchips ejemplo si tienes un drone de 8 espacios o zócalos va a ser reducido a 4 ojo no es definitivo puede ser que sean 5 puede ser que sean 6 la cuestión es que va a haber un cambio en esa faceta déjame en los comentarios si eso te parece positivo o negativo si la cuestión es que buscan que con menos zócalos el drone se vuelva más efectivo en una función específico si algo así como que más daño entonces va a ser más daño va a ser más puntos de defensa más puntos de defensa algo así que la gente sepa cómo funciona ese drone se va a eliminar la capacidad de la batería los drones tienen una capacidad máxima de batería y los microchips tienen una capacidad de batería entonces tú dependiendo de eso le puedes colocar ciertos microchips bueno eso va a quedar totalmente eliminado que sucede con la gente que tiene microchips de batería así bueno el juego les va a devolver recursos no se sabe qué clase de recursos yo en lo personal espero que sea AU porque si te costó AU que te den AU sería lo lógico aunque este juego no me sorprende si nos da una cantidad mínima de plata dejamos los comentarios que piensas que nos van a dar plata o AU y finalmente lo que más me parece interesante es que esos drones que tienen armas incorporadas que hay que colocarle un microchip para que eso funcione bueno eso va a cambiar esos drones van a venir ya con sus armas si no hay necesidad de colocarles microchips y va a tener esa habilidad como quien dice super bien porque yo tengo un pocotón de drones que tienen microchips de armas y yo no tengo microchips de armas y pues estoy bastante jodido déjame en los comentarios si te pasa lo mismo a mí me parece que esto va a ser súper positivo pero ojo ojo lo que me pareció negativo porque yo se los digo todo dijeron acá que algunos microchips de nivel T4 que son fuertes como van a eliminar microchips como van a ver menos zócalos en los drones es posible que ciertos microchips se vuelvan más fuerte en las estadísticas ejemplo si el efecto de congelación es 2% es posible que suba a 3 o a 4 ojo con eso porque vamos a tener entonces microchips bastante chetados bastante bastante chetados y quizás los precios también cambien ojo con eso no todo venía fácil todo hay algo oculto ahí tú sabes que todo siempre viene con algo hay una bombita pero bueno nada esto definitivo no se te olvide darle like si te gusta este contenido y nos vemos en un próximo episodio mi gente se les quiere bye bye